Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. Bueno, follone. Hola humanos, soy reptilian. Bueno, en fin, follone. Boca peste, interesante. Bueno, pasó bastante tiempo. Mucho. Desde eso. Desde rap sin cortes. Claro, no me acuerdo qué número era. No, yo tampoco. Pero bueno, era ese. Pero costó porque era el número romano, yo me acuerdo de eso. Pasó bastante, pero bueno, acá estamos de nuevo. Sí, tremendo rapero. Tremendo rapero, por Dios. Qué bueno. Así que, bueno, esto es nuevo ya, hace nada. El último creo que sacó. Porque íbamos a hacer una reacción de él y bueno, justo nos dimos cuenta que estaba nuevo y bueno, vamos a hacer algo, lo más nuevo. Y después ustedes si quieren, en los comentarios nos dejan que el rap sin corte, porque seguramente va a ser un rap sin corte. Sí, seguro. ¿Cuál quiere que hagamos? ¿Cuál es el que más le gusta? Y vamos a seguir. Prometemos seguir, pero lo que pasa es que son tantos artistas que se van sumando a lo que ustedes nos van pasando. Sí, además de eso, yo veo muchos comentarios de gente que dice, che, no le estaban dando bola a los comentarios que nosotros les dejábamos, que decía yo. Pero como ustedes, que están dejando comentarios, hay un montón de gente más y estamos haciéndolos. Y además de eso, de todo lo que estamos anotando, salen temas nuevos de otros artistas. Que los queremos hacer. Que también los queremos hacer. Así que se va retrasando, pero vamos a llegar. Yo creo que vamos cumpliendo bien y se dan cuenta que estamos escuchándolos y leyéndolos. No es solo un corazón lo que ponemos, sino que también leemos. Lo leemos, sí. Lo mismo igual en el Instagram. Nosotros siempre tratamos de contestar, de escribirles y les damos bola. Así que tengan paciencia porque vamos a llegar al tema que pidan. Así que bueno, vamos. Follones. Me tiraste, respondí, ahora me vuelves a tirar. Como quieras, vos capetes, con esta te voy a matar. Que alguien cabe un hoyo, que hay un palomo que enterra. Te vi hacer en el culo una psicopatada. Uno A, llegó tu papá. Te vi a bofetear. Porque pegarle a una puta está muy feo en verdad. Mucho bla, bla, bla. Dale, sácate el machete. Es igual que tu pistola. Los dos son de juguete. Te metes cuatro líneas y te crees el más bacano. Dices que eres de calle, que vendes kilogramos. Vi cómprate un poquito de personalidad, hermano. Vi a lerte tu futuro con la palma de mi mano. Fake dominicano. Estás hablando con el restiliano. Mi lengua es andaluza porque nací boquerón. Puta, yo no traje fruta, yo te traje el chuletón. Ahora cógelo suave. No vayas a ser que te resbales, chicos. Cógelo suave. Mi fórmula va sin corte y no hay ninguno que el igual es tú. Cógelo suave. Porque golpea una ficha y todo tu movie se te cae. Así que cógelo suave. Yo te dejo como Biggie. Ready, tu data. Estás equivocando, verdad. Dale, pídeme perdón. Yo soy buena gente y no te guardaré rencor. Y te voy a pasar mi número pa' que un día me llame y me diga. Loco, me he equivocado, ya tú llames. Que yo no quiero dejar a nadie sin comía. Yo veo a los míos con los míos en la mía. Pero como un tren, si te pones en mi vía. Rápido, voy a acabar con tu vía. Tú haces tu mierda y que la escucha al que le guste. El que se coma tus pelitos, tus embustes. Tú no te asustes si algún día me ves. Solo quédate calladito, loco, y mírate a los pies. Yo te diré, hola, puta. Al tirarme tú solito te ejecuta. Yo he creado la escuela, cara, medio España escucha. Límpiate esa boca, si es mi polla la que chupara. Cogerlo suave. No vayas a ser que te resbales, chicos. Cogerlo suave. Mi fórmula va sin corte y no hay ninguno que el igual es tú. Cogerlo suave. Porque golpea una ficha y todo tu movie se te cae. Así que cógerlo suave. Yo te dejo como un biggie. Ready to die. Calmate un poquito. Más hardcore este tema. Muy bueno, muy bueno. Me parece que está enojado con alguien. Que nos explican y nos cuentan quién es. Porque me pareció muy interesante. Muy interesante, me pareció. Qué buena base también. Qué buena. Y la producción. Porque tiene esas partes que bajan. Me gustó más que nada la primera vez. Es que bajó. Sí, porque... Para mí, porque acompañaba mucho mejor con lo que era el rapeado. Claro. La otra quedó media colgada. La segunda parte. Estuvo tremendo. Y además también esos tachos distintos cuando vuelan. Un arreglo. Un arreglo hermoso. Que es algo que yo siempre me gusta. Y me parece además que es eso. Bueno, dejame la base así. No, vamos a mandarle algo. ¿Me entendés? Que la dé vuelta y la vuelva a su lugar. Y a vos también te genera en el oído algo que decir. Boh, qué bueno. Y también esas cuerdas. Sí. Como generando esa tensión en la canción. Sí, además es eso. Estaban bien puestas en el estribo. Sí, en el estribo. Estuvo casi todo en la canción. Pero no, pero es como... Yo por lo menos las escuchaba más en el estribo. Como que capaz que las metieron más intensidad. O añadieron más cuerdas. Como para que sea un poquito más de intenso. Pero es tremendo. Y Foshone es una bestia. Pero él escupiendo, sí. Es una bestia. Me parece además que tiene eso, ¿no? Tiene la calidad de poder tirar con estilo. Y me gusta eso. Tiró la del reptiliano. También. Me fui muy feliz. Pero muy bien. Muy bien. Con mucha actitud del video. Me encantó. El video está buenísimo. Que parece como... Sí, parece un detrás de escena. Que en verdad él está rapeando atrás del... Como que pasa de video al detrás de escena. Todo el tiempo. Muy bueno. Está buenísimo. Muy bueno. Y nada, ¿no? Fíjense también que... Que fácil, ¿no? Porque una locación. Mucha actitud. Y imaginación. Y ya está. O sea... Y tenés un video. Videazo, además. Videazo. Está bien que hay mucha producción acá. Las cámaras que se dieron ahí son carísimas. Sí. Pero... También, capaz... No llegaba a buena calidad, pero... Alguien que está recién empezando con un celular lo puede hacer. Tranquilamente. Con un celular y alguna... Con unas luces... Te puede hacer un video. En vez de subir... Una canción... Con una imagen nada más. Te puede hacer un video con un celular. Y eso está bueno. Sí, es lo que también nosotros en la sección del Under... Intentamos... Intentamos promover, ¿no? El hecho de que lo hagan... De que la autogestión es... También para un artista que recién arranca es lo mejor. Y para... Fíjense... Que hoy en día... Hoy en día con las herramientas que tenemos... Podemos hacer cualquier cosa. Y de buena calidad. Así que follones... Lo hiciste otra vez. Sí. Así que... No, sí, no sé. Por favor, comenten... Lo que ustedes quieran de follones. Vamos a tardar, seguramente. Sí. Pero lo vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si ha sido en el like, sugiéranse al canal... Denle a la campanita, así les avisa cuando subimos otro video... Y comenten... Cuál de follones quieren. O lo que quieran. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!